En un edificio donde se mueven grandes cantidades de dinero, y bajo una bombilla muy peculiar, Vincent está sosteniendo un arma contra la cabeza de un hombre, mientras éste también apunta con su arma a la cabeza del muchacho. En tanto, Vincent espera por el momento adecuado para disparar su arma. El joven comienza a recordar cómo empezó todo esto. Cuatro días antes, en la ciudad de Ohio, Vincent, su madre y su hermana, acuerdan poner su casa a la venta para poder pagar las boletas médicas de su padre, el cual ha estado en el hospital por un tiempo a causa de un accidente. Vincent visita a su padre todos los días antes de ir a trabajar como electricista, donde trabaja con una variedad de clientes, y el día de hoy le ha tocado ir a la casa del señor Harrison. Nos enteramos que el hombre ha recibido una carta misteriosa, sin saber que tiene un policía estacionado al otro lado de la calle, tomándole fotografías. Cuando el tipo le cuenta a su novia sobre la carta, Vincent lo escucha decir que esto le traerá mucho dinero. Más tarde ese día, Vincent regresa a casa para celebrar el cumpleaños de su hermana menor, y le causa gracia cuando el deseo de cumpleaños de la niña es el tener su propio cordero. Mientras tanto, al otro lado del país, Jasper Vagues, se encuentra con algunos hombres de dudosa reputación, los cuales le han prestado 2 millones de dólares, y esperan que les devuelva 3 millones en 3 días. Al día siguiente, cuando Vincent visita a su padre en el hospital, el médico le dice que será necesaria otra operación, lo cual aumentará aún más su deuda. Luego, Vincent regresa a trabajar a casa del señor Harrison, y lo escucha decirle a un amigo que ha conseguido un trabajo especial, el cual le dará una gran cantidad de dinero en tan solo un día. El hombre dice haber realizado ese mismo trabajo en el pasado, logrando ganar mucho dinero, ya que tuvo mucha suerte. Sin embargo, los recuerdos aún lo atormentan. Entonces, después de que su amigo se ha ido, el señor Harrison va a su habitación con ganas de pasarla bien, pero muere accidentalmente por consumir mucho de una sustancia. Algún tiempo después, luego que la policía le ha hecho varias preguntas, a Vincent se le permite irse de la casa. Pero antes de salir, el joven pasa por el escritorio del señor Harrison, y roba el misterioso sobre, el cual contiene un billete de tren a Nueva York, y un recibo especial que debe recoger luego. En la siguiente escena, vemos a Vincent dirigirse a la oficina de correos. Le da su identificación al empleado cuando es que se la pide, y a cambio recibe un paquete con un teléfono y 500 dólares, además de una llave y una carta con un logo de araña. Asimismo, cuenta con indicaciones de usar el dinero para hospedarse en un hotel en Nueva York, y que solo puede utilizar el teléfono que se le ha dado y no el suyo. Igualmente, se le dice que más tarde recibirá más instrucciones. La novia del señor Harrison le cuenta a la policía sobre el sobreperdido, y cuando los oficiales van a revisar la oficina de correos, encuentran el nombre de Vincent como la persona que recogió el paquete del señor Harrison. Envían esta información al detective Mulan, el cual ha estado investigando el caso detrás de los sobres, y ordena a sus hombres que sigan a Vincent. Al día siguiente, Vincent se pone su mejor traje y toma un tren hacia la ciudad de Nueva York, sin saber que un policía lo está siguiendo. Llega a la ciudad, quedándose en el hotel tal y como decía en las instrucciones, y en medio de la noche, el joven recibe una llamada a su nuevo teléfono. Haciéndose pasar por Harrison, Vincent recibe nuevas instrucciones, las cuales sigue al pie de la letra a la mañana siguiente. En la siguiente escena, el joven se dirige a la oficina postal de la ciudad. Utiliza la llave para abrir un gabinete, y en este encuentra un nuevo sobre con otro boleto de tren. Asimismo, encuentra un pequeño trozo de corcho con el número 13 dentro, y aún más indicaciones. Su boleto es para un lugar llamado Macomb, pero debe bajarse en una parada antes. Más tarde en el tren, el inspector le pide a Vincent que le enseñe su boleto, y luego le informa a los policías que Macomb es el próximo destino del joven. Sin embargo, como se baja antes logra sacarle algunos minutos de ventaja a los policías. El siguiente paso es tomar un taxi hasta las afueras de la ciudad, donde otro auto aparece después de que el taxi ya se ha ido. El conductor del auto misterioso se llama Jack, quien le muestra a Vincent un trozo de corcho, el cual también tiene escrito el número 13. Después de que Vincent muestra el suyo, Jack le pide que se acerque, y procede a quitarle el teléfono para luego llevárselo en el auto. Mulan y la policía llegan segundos después, y le piden al taxista que los lleve al lugar. Pero ya es demasiado tarde, el hombre les dice que no sabe a dónde se fueron. Momentos después, Jack lleva a Vincent a una vieja choza en medio del bosque, mientras otros dos hombres le dan ropa nueva para que se cambie, e inspeccionan la que llevaba puesta, asegurándose de que no haya escondido nada en esta. Los tipos llegan incluso hasta cortarle las suelas de los zapatos. Luego Vincent es llevado a otro lugar, esta vez a una enorme mansión llena de gente rica. Allí, Vincent conoce a su patrocinador, Joe, quien obviamente se da cuenta de que no es Harrison. Vincent explica que Harrison está muerto y que él tomará su lugar, así que Joe no ve más remedio que dejarlo jugar si no quiere meterse en problemas con los demás patrocinadores. Mientras tanto, en el piso de abajo, se están realizando muchas apuestas. Todas estas con elevados montos de dinero. Jasper llega y apuesta por el participante número 6, que es su patrocinado. Asimismo, Joe apuesta por Vincent, a quien se le ha asignado el número 13. Aquí se nos revela que la competencia por la que todos apuestan resulta ser una ruleta rusa. Vincent recibe un arma y debe pararse en círculo con los demás participantes, quienes están vestidos con camisetas negras y sus respectivos números en la espalda. Cada hombre recibe una bala y después de hacer rodar sus cañones, deben apuntar con su arma a la persona que está delante, mientras les apuntan desde atrás. Luego deben esperar a que se encienda la bombilla con el logo de la araña, siendo esa la señal para que disparen y cualquiera que sobreviva pasa a la siguiente ronda. Vincent está increíblemente nervioso y necesita la ayuda de Jack para cargar su arma. Entonces, cuando finalmente se enciende la bombilla, algunos hombres mueren. Pero la ronda aún no ha terminado, ya que Vincent aún no ha disparado su arma. El personal de seguridad se le acerca y lo amenaza con dispararle si no sigue las reglas, por lo que Vincent reúne toda la fuerza que tiene y finalmente dispara su arma. Afortunadamente, el tipo que tiene al frente sobrevive. Una vez que la primera ronda ha finalizado, Joe habla con Vincent en privado y le dice que se comporte como un hombre. Joe también comienza a aceptar apuestas de los clientes que perdieron a sus hombres, y Jack le ofrece a Vincent un poco de una sustancia, la cual rechaza. Mientras tanto, Patrick Jefferson, el cual es el participante número 17, habla con su patrocinador Jimmy. El hombre le dice que le pagará 50 veces más si logra sacarlo de allí. Jimmy no entiende por qué Jefferson participa en tan descabellada competencia si dice tener tanto dinero. Entonces Jefferson le cuenta su historia. El tipo dice haber estado en la cárcel, hasta que una noche lo obligaron a cambiarse de ropa, lo encerraron en una caja, y finalmente fue enviado a esta mansión. Jefferson dice haber estado en la caja durante dos días enteros, pero a Jimmy no le conmueve su historia, y dice que no puede ayudarlo. Jasper también está haciendo algunas apuestas extras, por su participante que resulta ser su hermano, Ronald Lynn Byres. Hasta hace poco, Ronald había estado en una institución mental, pero Jasper lo sacó de allí solo para que participe en la competencia como su jugador. En la siguiente escena vemos que la segunda ronda ha comenzado, y esta vez cada arma tendrá dos balas. La mitad del círculo muere, y Vincent sobrevive de pura suerte. El tipo detrás de él ni siquiera tuvo tiempo para disparar. Hay un momento de sorpresa cuando el número 16 de repente se levanta de nuevo, pero cuando el médico revisa sus heridas, lo declara incapaz de continuar, por lo que los hombres de seguridad le disparan y lo matan. El participante número 11, llamado Hans, sufre un colapso mental, por lo que su patrocinador es Schellendorf, intenta calmarlo con un discurso motivador, pero no es de mucha ayuda. Jefferson tiene otra charla con Jimmy y le cuenta más sobre su pasado. El tipo comenta haber ido a prisión por robar un camión, pero antes de ser capturado escondió el dinero en un lugar seguro. Jefferson dice que sí pierde la competencia. Quiere que Jimmy encuentre el dinero usando un mapa que ha dibujado, y el cual mantendrá guardado en su bolsillo. Jimmy puede quedarse con la mitad del dinero si envía la otra mitad al hijo de Jefferson, quien también está en la cárcel, y Jimmy finalmente acepta el trato. Mientras recolecta más apuestas, Jasper también comienza a tener algunos flashbacks. Se nos revela que en el momento que sacó a su hermano de la institución mental, Ronald dejó de tomar sus medicamentos, afirmando que se sentía mejor sin estos. Sin embargo, ahora al tipo no se le ve muy bien. Cuando Jasper saca un número y descubre que a Ronald le tocará apuntar al número 13, Ronald lanza un cenicero en la cabeza de Vincent, y Jasper tiene que controlarlo para evitar que ocasione una escena. Comienza la tercera ronda y el estrés comienza a pasar factura entre los participantes. A Hans se le proporciona algunas sustancias para calmarlo y que siga jugando, así como al número 3 de una silla para que siga participando. Luego vemos que Ronald provoca a Vincent, haciendo que éste lo empuje. Sin embargo, el anfitrión interviene antes de que las cosas se intensifiquen. Más adelante, se nos revela que en esta ronda cada jugador tendrá tres balas. Los jugadores siguen los pasos habituales y disparan, dejando ahora a solos cinco con vida. Vincent, Jefferson, Ronald, el número 3 y el número 9. Esto significa que la competición entrará en la fase final del juego denominada el duelo. En esta, se colocan cinco bolas envueltas sobre la mesa, dos negras y tres blancas. Los patrocinadores de los cinco jugadores restantes elegirán cada uno una bola, y los dos que consigan las dos de color negro estarán en el duelo final, mientras que los otros tres quedarán inmediatamente libres. Jasper y Joe agarran las dos bolas de color negro, lo que significa que Vincent irá contra Ronald. Jasper, al contar con el jugador más experimentado, recibe la mayoría de las nuevas apuestas. Sin embargo, Joe logra convencer a Schellendorf que apueste por Vincent, ya que sus posibilidades de ganar serán de 5 a 1, lo que significa mucho más dinero para él. Jimmy le informa a Jefferson que puede recoger su dinero e irse. No obstante, Jefferson se distrae mientras se cambia de ropa, y Jimmy lo sorprende atacándolo por detrás tratando de matarlo. Afortunadamente, la seguridad los encuentra antes de que escale a mayores, y le recuerda a Jimmy que los sobrevivientes no pueden ser lastimados. Jefferson maldice el nombre de Jimmy y se burla del hombre por creer en sus cuentos. Luego saca el papel que tenía en el bolsillo y le muestra que está completamente en blanco. Jimmy y el guardia salen de la habitación, pero antes de irse Jefferson revela que todo fue un truco para despistar a Jimmy. El papel en blanco había sido un señuelo. Aún tiene consigo el mapa y procede a quemarlo, para finalmente salir del lugar. En la siguiente escena, antes de que comience la ronda final, Ronald le grita a Jasper, insultándolo y esta vez pidiéndole por su parte del dinero. El hombre sabe que Jasper recibió dinero de sus padres para cuidarlo, pero Jasper lo utilizó para meterlo en una institución mental, y solo sacarlo para que participe en el juego sin intención alguna de compartir las ganancias con él. Luego nos metemos de nuevo en la historia, ya que llega el momento del duelo final y a cada jugador se le ha entregado tres balas. Vincent y Ronald se miran directamente mientras se apuntan con sus armas, pero cuando disparan, ninguno de los dos cae y ambos hombres se sienten aliviados por esto. Para el siguiente intento se agrega una bala adicional y esta vez Ronald muere, lo que significa que Vincent ha ganado la competencia. Schellendorf celebra por haber hecho una apuesta tan arriesgada, y Jasper está triste de haber perdido a su hermano, pero el que peor se siente es Vincent, quien debe vivir sabiendo que ha matado a una persona. El premio final que obtiene Vincent es 1.850.000 dólares, y el hombre que le paga lo considera afortunado, ya que Ronald había ganado todos sus duelos en el pasado. Schellendorf y Joe lo felicitan por su actuación, y le ofrecen llevarlo a la estación de tren, la cual Vincent pretende aceptar. Sin embargo, cuando sube a recoger sus cosas, pasa por la sala llena de todos los participantes muertos, y decide escapar de la mansión por la ventana. Jack se da cuenta de que se ha ido, pero a Joe no parece importarle cuando se lo dice. Por la mañana Vincent llega a la estación de tren, y es visto por el taxista que lo llevó el día anterior. El conductor inmediatamente llama a la policía y les hace saber la ubicación de Vincent. Para suerte del muchacho, logra ver llegar los coches de policía desde lejos, y esconde su bolsa de dinero en el interior de un bote de basura antes de que lo atrapen. Momentos después, es llevado con Mulán para ser interrogado. El detective le pregunta por el dinero, pero Vincent finge no saber de lo que habla, e inventa una historia en ese preciso momento. Explica que nunca llegó a la competencia, ya que se dieron cuenta de que no era Harrison, así que lo dejaron en medio del bosque para dispararle. Sin embargo, pudo escapar, y como prueba le muestra a Mulán sus zapatos, pretendiendo que han perdido las suelas por lo rápido que corrió. Vincent está dispuesto a identificar sus rostros si Mulán alguna vez atrapa a los tipos. Pero no puede llevar al detective al lugar donde lo dejaron, ya que le vendaron los ojos. Sin tener más pistas o pruebas que seguir, Mulán no tiene más opción que dejar ir a Vincent. Después de tomar otro taxi a la estación, Vincent corre de regreso al bote de basura solo para encontrar que su bolso ha desaparecido. No obstante, luego se da cuenta que todas las bolsas de basura están en la parte trasera del edificio, lo que significa que han sido cambiadas recientemente. Vincent comienza a abrir las bolsas y afortunadamente encuentra su dinero, pero ahora sabe que no puede arriesgarse de nuevo. Entonces, en lugar de viajar con la bolsa va al correo y pone todo el dinero en una caja, para luego enviarlo a su familia por correo certificado. Luego, llama a su madre para avisarle sobre el paquete, y así estar seguro de que haya alguien en la casa mañana cuando llegue el cartero. Después el joven toma un tren a Nueva York y pasa la noche en un hotel. A la mañana siguiente Vincent va a una tienda a comprar algunos bocadillos, y allí ve a un peluche de cordero que le recuerda a su hermana, pagando 100 dólares por este, ya que el encargado se mostraba reacio a vendérselo. Ahora el muchacho se dirige de vuelta a casa en Ohio. Vincent aborda su último tren, y Jasper lo sigue, mientras tienen una pequeña charla como si fuera una situación perfectamente normal. Sin embargo, cuando el tren llega a su primera estación, Jasper le dispara y le roba su bolso. El tipo sale corriendo del lugar pensando que el peso del peluche es en realidad el dinero. En la última escena vemos que antes de morir Vincent se traga el boleto de la oficina de correos, mientras piensa en su familia y en que el dinero llegue a ellos. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.